Y así que estuve a nacer Y así te alejaste de tu lugar Para ver cómo se sabe vivir En la completa humanidad Desde aquí vemos tu luz crecer Adelante, bello, sé de tu amor Camina tu eternidad Guantita del mar, ápita, colmada de sueño Guantita del mar, brillito del universo No es tiempo de ver, momento de estar despidado Es hora de ser, volverte a ser más eterno No es tiempo de ver, momento de estar despidado No es tiempo de ver, momento de estar despidado No es tiempo de ver, momento de estar despidado No es tiempo de ver, momento de estar despidado No es tiempo de ser, volverte a ser más eterno Guantita del mar, ápita, colmada de sueño Guantita del mar, brillito del universo No es tiempo de ver, momento de estar despidado No es hora de ser, volverte a ser más eterno No es tiempo de ver, momento de estar despidado